Mi cabello estaba destruido. Infusion 23 lo cambió así. Nuevo Infusion 23, el tratamiento sin enjuagar en el que sí puedes confiar. Por fin puedo peinar mi cabello fácilmente cuando está mojado. Infusion 23, corrija, restaura y estructura tu cabello. Y como no se enjuaga, sigue actuando todo el tiempo. Desde la primera vez, notarás el cambio. Él salvó mi cabello. Es como un milagro. Nuevo Infusion 23, el tratamiento sin enjuagar en el que sí puedes confiar.